Teleproducción 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 Anoradado de la forma que tú me miras Me pone triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas Me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor Llámame con tus dulces, no sé tu calor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Yo te confeso, yo te confeso, yo te confeso